En la tarde del sábado la organización celebraba el acto de entrega de premios y trofeos a los criadores con mayor puntuación recibida para los ejemplares presentados al XXIII Concurso Ornitológico y el X Monográfico Lipocromo Mosaico de los Palacios y Villafranca, organizados por el Club del Cardenalito y el Club del Mosaico y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego. Ya desde la jornada del jueves estuvieron expuestos los cerca de 1.200 ejemplares presentados a estas ediciones por los 110 criadores que han llegado a los Palacios y Villafranca desde muy diferentes rincones de la comunidad autónoma. Y es que estas citas ornitológicas se han convertido en todo un referente a nivel andaluz. Con respecto al concurso celebrado en una nave del Polígono Industrial Santa Lucía, se ha enjuiciado a los canarios de color, postura, de pluma lisa ornizada, fauna europea, híbrido y exótico. Al acto de entrega de trofeos acudía el delegado municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Palaciego, José Manuel Triguero.